Ya estamos de regreso y cambiamos de tema porque 600 propiedades de la zona 18 están con severos daños, esto debido a las grietas en sus viviendas. Yo que nos están escuchando ahorita, porque realmente nosotros estamos preocupados, preocupadísimos. Cuando es tiempo de lluvia tenemos que salir a dormir a otro lado porque estamos en riesgo. Y yo les pido, por favor, en el nombre de Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar al Señor, como usted, como a mí, como a nosotros. Que ellos hagan lo posible de que nos ayude, pero no era de ningún lado. El temor es de que, como ustedes pueden observar, no hay una zona de seguridad entre una manzana y otra, y el temor es que las casas caigan como no hay pez, unas encima de otras, porque, o sea, el riesgo es inminente. Pueden observar que hay casas que ya están pintarrajeadas donde están en riesgo. Fíjese que son más o menos 600 familias las que están en riesgo, pero en sí las que el sector 2, que son 270 familias, son las que de verdad ahorita ya se hizo una serie de estudios y en esos estudios nos dicen que hay que invertir 66 millones para poder hacer algún tipo de medidas de investigación. Sin embargo, la empresa que hizo los estudios dice que no hay garantía de que el problema se corrija. Los múltiples daños que hay en paredes, aquí se han reforzado las casas y de todas maneras vuelve a salir el problema. Ya en los dormitorios ustedes pueden observar que se han hecho reparaciones y de todas maneras el problema subsiste por el problema de que es en el terreno. Aquí ustedes pueden observar que se han hecho reparaciones recientemente y de todas maneras el problema de riesgo vuelve a salir. Aquí la loza ya está desnivelada y es porque el nivel freático se acercó al piso. Entonces, al estar cerca la humedad, o sea, todo el agua subterránea que está alimentando las lagunas inferiores, es lo que está provocando los asentamientos. ¿Digamos las cuotas que se pagaban acá para poder adquirir esta propiedad, ¿de cuánto son y el precio en este caso que tenían estas propiedades? Estas propiedades, nosotros pagamos 2 mil quetzales mensuales con un enganche de 14 mil quetzales y la totalidad de la casa era de 195 mil quetzales. Bueno, es lamentable esta situación, como él dice, de verdad. Las familias ya han dado por perdida esta inversión, inversión que ellos aseguran asciende casi a los 200 mil quetzales. Muchas de ellas ya no tienen las posibilidades de seguir pagando porque es realmente preocupante estar pagando algo que no sirve, algo que no funciona, y con el miedo que en cualquier momento estas casas puedan caer. Acá hay pues varias personas, ¿verdad?, que en este caso están exigiendo que se les devuelva el dinero que ya se pagó por estas viviendas que no funcionan. Como usted puede ver, están grietadas por todos lados. Que hay una madre de familia que nos había comentado que se ha visto afectada en este caso con el banco porque le están exigiendo que pague estas cuotas, sin embargo estas propiedades no sirven. Estamos siendo demandados por el banco y ellos no nos están pidiendo el totalidad de los meses que debemos, sino el totalidad de la casa, sabiendo y conociendo que esto está malo, totalmente está malo. No somos ladrones, no somos delincuentes, somos personas trabajadoras y esperando que nos escuchen. Tenemos hijos chiquitos, ¿qué futuro tenemos acá? Ninguno, ningún futuro. Y necesitamos que nos escuchen, por favor, gracias. ¿Cuánto es el dinero que le está pidiendo el banco Ustaz Barabá? Ahorita me está pidiendo 154 mil quexales y nosotros la sacamos para 20 años y nos sale la casa en medio millón de quexales. Pero nosotros estamos dispuestos a pagar porque no somos ladrones, pero con una casa digna de vivir porque no tenemos un futuro acá para nuestros hijos. Bueno, y como ella decía, ¿verdad? Cuando es temporada de invierno, ¿qué les toca? Salir a dormir a otro lugar. Cuando ellos están pagando las cuotas por una casa que en teoría estaba en buenas condiciones. Ellos les están regalando ahí a la par. La de la par la quieren, no sé, 175 o 100 o 125 mil. Están dando la de la par, la que vivo a la par de mi casa. Si las están vendiendo así, me enseñan que así cuestan. Entonces, que me devuelvan el resto y me quedo aquí. ¿Verdad? Y ya que me pasa lo que me pasa, ya es cosa mía. Mi esposo, pues, en el banco, nosotros ya habíamos pagado 11 años. Últimamente, cuando empezaron las murmuraciones de los daños que había en la colonia, pues ya no decidimos no pagar para ahorrar y pues ir a buscar un terrenito o algo y empezar de nuevo, ¿verdad? La residencial cobró vida en el 2000. Sin embargo, desde hace dos años, los daños iniciaron a reportarse en las casas. Pero sí, todo eso está malo. Completamente malo. Mire, en un invierno fuerte, se van a venir las casas de allá arriba y van a venir a caer aquí abajo con nosotros. Se está socavando la parte del patio. Como ustedes pueden ver, la escoba, miren, se puede ir metiendo poco a poco conforme le vamos a hacer una presión. También otra situación es que, póngale, yo puedo meter mi brazo más o menos como a esta distancia. Pues porque el socavamiento va del lado de frente de la casa. Está bofo, está vacío. Se teme, pues, por las casas que están abajo, porque a la hora que aquí suceda otro movimiento más raro, va a caer allá abajo. El peligro incrementa en la temporada de lluvia porque la acorrentada que pasa debajo de todo el residencial aumenta en un 90%. La explicación es de que en la parte superior de Jardines del Norte existe el Cerro del Chile. Ahí hay una laguna que nosotros recientemente nos informaron, la empresa que realizó los últimos estudios que fueron solicitados por FHA mediante mandato de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República y alimenta las tres lagunas que están en la parte baja de Jardines del Norte. Los bancos del sistema están exigiendo a estas personas que se pongan al día con las cuotas. Sin embargo, los vecinos se han negado a pagar estas cuotas porque, como bien lo han visto, las casas se encuentran con daños severos. Y aparte de ello, para poder recuperar parte de esas propiedades, pues, instituciones que hicieron un estudio en esta colonia residencial están haciendo una estimación que son alrededor de 66 millones los que se deben invertir. Con imágenes de William Álvarez, reportó Vivian Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!